Hola a todos, soy Captor Edelike27 y estamos en el esipodio número 16 de la temporada número 2 del fanfic de Yu-Gi-Oh! Diem, Ciudad Batallas. Vamos a ver cómo continúa. En el episodio anterior comenzó la batalla entre Marik y Shisu, la última de las hermanas que básicamente falta por controlar para que los 4 guardatumbas hayan vuelto malos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. El duelo la verdad tiene bastante mala pinta para la pobre Shisu porque básicamente Marik ha conseguido invocar al Mega Ultra Pollo. Así que vamos a ver si se pierde o si por el contrario se tira unas a la manga. Oye, ya saberá a lo mejor, ¿sí? ¿Quién sabe? Venga, este capítulo recibe el título de Cañón Llameante. Tenía otro título pero era demasiado spoiler así que lo cambié. Si me acuerdo, luego os digo cuál era, ¿vale? Cuando haya terminado el episodio. Venga, comencemos. Vamos ya. Ante los asombrados ojos de toda la ciudad, especialmente los de Shisu, cuyos life points eran 1900 y solo poseía al visionario guardatumbas en posición de ataque en su campo, un dios egipcio había aparecido. El dragón alado de Ra había sido invocado por Marik, que tenía 52.200 puntos de vida. Me cago en la puta. Entonces Namu asesinó a nuestro padre y tú tomaste al dragón alado de Ra como soborno para no revelarnos tal hecho. Su contrincante sintió con la cabeza a la vez que una eufórica sonrisa atravesaba su rostro de parte a parte. Así es. Y ahora conocerás el abrumador poder de este dios egipcio. Efecto del dragón alado de Ra. Cuando es invocado de modo normal, su ataque y defensa se convierten en la suma de los ataques y defensas combinados de los monstruos tributados para su invocación por sacrificio. Fueron granadora de 1900 puntos de ataque y 700 de defensa. Gelatina reanimada con 1500 y 500. Y limo reflecta metal, el cual tiene 0 puntos de ataque y 3000 de defensa. Por lo que el dragón alado de Ra tendrá 3400 puntos de ataque y 4200 de defensa. Pero mi visionario tiene 2500 puntos de ataque y todavía me quedan 1900 puntos. Su ataque me causará un gran daño, pero no me derrotará. Y, ya que mi monstruo no puede ser destruido en batalla, solo tendré que cambiarlo a modo de defensa en mi próximo turno y resistir hasta que obtenga alguna carta que me permita dar la vuelta al duelo. ¿Oh? ¿Qué sucede, querida hermana? ¿Ni siquiera la aparición de un dios egipcio es suficiente para hacerte caer en la desesperanza? No contestó. ¿Acaso piensas que de verdad podrás sobrevivir a este turno? ¿Es que tu collar milenario no te ha revelado los efectos de mi dios en tus visiones? Siguió sin responder. Ya veo. Parece que la fuerza de Ra es demasiado abrumadora. Tanto que ni siquiera el collar puede soportarlo. Bien. En ese caso, permite que te revele uno de sus muchos efectos. Pagando mil puntos de vida, puede enviar un monstruo de tu campo al cementerio. ¿Cómo? Y por supuesto, gracias a cero costos, no serán puntos que pierda, sino puntos que gane. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Comprendes la magnificencia de esta jugada? Que pudo acabar con todos los monstruos que quiera sin coste alguno. ¡Pago dos mil puntos en total y me deshago de tus dos criaturas! El dragón alado de Ra abrió sus grandes fauces y desató una tormenta de fuego que calcinó a las criaturas de Isshisu a la vez que ella, víctima del insoportable calor de las llamas, retrocedía. Los life points de Maric subieron de 52.200 a 54.200. Este es el poder del dragón alado de Ra. ¡Todavía no has visto nada! ¡Esta habilidad es insignificante comparada con las demás! ¿Cómo todavía tiene más? ¡Activo otro de sus muchos efectos! Convirtiendo mis life points en cualquier cantidad menor a la que tengo actualmente, ganará ataque y defensa, igual a la diferencia entre mis puntos de vida anteriores y a la que tenga después. Elijo convertir mis puntos de vida en 100 para que mi Dios gane un total de 54.100 puntos de ataque. De ese modo, a la vez que los life points de Maric bajaban de 54.200 a 100, el ataque de Ra subió de 3.400 a... ¡57.500?! Ra rugió con todo su poder, estremeciendo la ciudad por completo, para sombra de todos los que habitaban en ella. El monstruo que coloquei y Ra envió al cementerio fue el mago guardatumbas. Su efecto me permite invocarlo de modo especial desde mi cementerio si no tengo monstruos e infligir unos 500 puntos de daño. Maric solo tiene 100 puntos. Pero... Para hacer eso, primero tendría que sobrevivir a este turno. Hermana, este es el final, le aclaró con una mirada muy seria. Si eres atacada directamente por un dragón alado de Ra de 57.500 puntos de ataque, no podrás sobrevivir de ninguna forma. Definitivamente morirás. La mujer abrió los ojos de par en par. Ríndete ahora mismo y conviértete en mi sirvienta. Es la única forma de que no pierdas la vida. Yo... Murmuró acercando su tambaleante mano a Sudec. Si posaba la palma de su mano sobre Sudec, indicaba que se rendía de acuerdo a las reglas de Dormonsters. Pero, de camino a hacerlo, recordó su misión como guardatumbas y lo que sucedería si se convertía en una marioneta de Maric. Valorar su vida significaba incrementar el número de enemigos contra los que el faraón tendría que enfrentarse. No podía permitirlo. Había sido educada toda su vida para no dejar que ocurriera sin importar el precio a pagar. Retiró la mano de Sudec y contempló a su hermano con seriedad y firmeza. No me rendiré, Maric. No controlarás mi mente con el cetro milenario. Él entrecerró los ojos. No estoy bromeando. Las llamas calcinarán tu cuerpo y lo desintegrarán por completo. Ni siquiera quedarán tus huesos. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te rindes? ¿Qué razón podría llevarte a aceptar que tu vida termine? La seguridad del faraón. Su oponente abrió los ojos de par en par. Si abandonas este duelo, será mi victoria. Si me matas, no podrás controlar mi mente. De cualquier forma, no podré ser una amenaza para él. Maric tembló de furia. Estoy haciendo todo esto para que podamos ser libres. ¡Incluida tú! ¡Naciste antes que nosotros! ¡Sabes bien por todo lo que hemos tenido que pasar estos años! ¿Por qué continuar siendo leal a un faraón que nunca ha hecho nada por nosotros? Y por el cual desperdiciamos tantos años de nuestra vida. Por el bien de este mundo, Maric. Solo por eso. La furia del joven se incrementó aún más a la vez que el cetro empezaba a vibrar y a meter luz. ¡Bien! Ya has tomado tu decisión. ¡Por lo que la respetaré! ¡Fase de batalla! ¡Dragón alado de Ra! ¡Ataca a mi hermana directamente! La criatura abrió sus enormes fauces y se preparó para liberar un fuego que resería con todo con lo que se cruzase. Isisu lo observó en silencio con la espalda enderezada, escondiendo su temor y preparándose para su destino. Miró un momento a Namu irisido. Se despidió de ellos y se volvió nuevamente hacia la gigantesca criatura. ¡Isisu! La mujer se dio la vuelta y observó con asombra a Yugi, el cual, tras contemplar la aparición del dios egipcio, corrió al lugar en el que se encontraba. Y, al llegar, su puzle empezó a brillar y disipó una parte de la oscuridad que cubría los guardatumbas, permitiéndole así ver qué estaba ocurriendo. ¡Yugi! ¡Faraón! Instintivamente dio un paso hacia ellos, pero rápidamente se detuvo. No debía involucrarlos en lo que iba a pasar. ¿Qué está pasando? ¿Quién es tu aparente? El muchacho y su otro yo miraron a las personas situadas debajo del monstruo. Eran Marik, Namu y Rishido. ¿Pero qué? El otro Yugi observó especialmente a Namu y Rishido. Solo ellos revelaban una mirada vacía que no pasó desapercibida ante sus ojos. Marik se volvió hacia el joven, esgozó una sonrisa maligna y gritó con todas sus fuerzas. ¡CAÑÓN! ¡Llame ante! Y Rha desató todo su poder en una descarga de fuego que se dirigió hacia la mujer, que se quitó rápidamente el collar milenario de su cuello y dio la vuelta. ¡Yugi! ¡Cógelo! Lo lanzó con todas sus fuerzas hacia él, que lo agarró al vuelo. ¿Esto es? Luego la miró, enfrentándose a su mirada llena de tristeza. Lo siento. No esperaba que esto sucediera. Por favor. Salvad a mis hermanos. Y el mundo. ¡Y Sisu! El muchacho echó a correr hacia ella. ¡Detente, compañero! ¡O seremos víctimas del fuego! Se negó, de modo que el farón se vio obligado a apoderarse de su cuerpo de forma abrupta para dejar de avanzar. ¡Pero! ¡Y Sisu! La mujer se volvió hacia las llamas y cerró los ojos con fuerza. Entonces, Shady apareció detrás del otro Yugi y alzó su llave milenaria. Este capítulo iba a llamarse El Sacrificio de Shady. El fuego alcanzó el campo, se extendió por él y envolvió al hombre, haciéndolo gritar de agonizante dolor a la par que Yugi lo observaba con los ojos abiertos de par en par. Y Sisu abrió los suyos y descubrió que se encontraba junto al chico, a salvo. ¿Qué ha sucedido? ¡Cambié nuestros cuerpos de posición! ¡Con el poder de la llave milenaria! Profirió Shady mientras aguantaba lo mejor que podía el fuego incinerando su piel. ¡Maestro Shady! Tal y como Marik dijo, los guardatumbas hemos sufrido mucho a lo largo de todos estos años. Era cuestión de tiempo que algo como esto sucediera. Sobre todo cuando un artículo milenario que representa la maldad está cerca. ¡Aún así, maestro Shady, estuviste de acuerdo en que continuásemos sufriendo este destino! ¡Es demasiado tarde para mostrarnos tu empatía! ¡Faraón! Lo siento, pero no puedo revelarte tu nombre en una situación como esta. Reúne los siete artículos milenarios y los cuatro dioses egipcios. ¡Sólo entonces, la verdad será revelada! ¡Shady! Y, en su último suspiro, teletransportó la llave milenaria desde su mano hasta la del faraón. ¡Adiós, mi faraón! ¡Y Yugi! ¡Volveremos a vernos! Después, el fuego se tornó aún más intenso, deshaciendo su figura por completo para lamento de Yugi y Shisu, cuyos life points se redujeron de 1900 a 0. Turno 8. Marik, 100 life points. Mano 100. ¡Uy! Perdón, lo he puesto al revés. Mano 1, o sea... Mano 1, 100 life points. O sea, Marik, 100 life points, mano 1, ahora sí. Campo, dragón alado de Ra en ataque, más magia, contiene cero costos, más magia, contiene absorción de hechizo, más trampa, contiene desesos solemnes, más trampa, contiene defensor de gelatina. Joder con el campo. Y Shisu, 0 life points, mano 0, campo vacío. Concluido el duelo, el dragón alado de Ra se desvaneció, así como el fuego desatado por su ataque. Shadi había desaparecido. Maestro, Shadi, balbuceó la mujer cayendo al suelo de rodillas. El dragón alado de Ra no solo destruye tu cuerpo, sino también tu alma. El maestro Shadi está muerto definitivamente. Su alma jamás volverá a reencarnar. Se volvió hacia el otro Yugi y Shisu. Ahora mismo es demasiado peligroso quedarnos aquí, observó el farón mientras sujetaba a la mujer de la mano y la forzaba a levantarse. ¡Tenemos que irnos! ¡Pero! ¡El maestro Shadi! ¡Mis hermanos! Protestó a la vez que él la obligaba a correr. Mariglos observó marcharse y, durante un breve momento, sus ojos se cruzaron con los del otro Yugi. Ambos prometían venganza al otro con sus miradas. ¿Seguro que hacemos bien en dejarlos escapar? Preguntó Ryo acercándose junto a su hermano, una vez que ellos se marcharon. Demasiados duelos por hoy. Estoy agotado. Reconoció encogiéndose de hombros. Pero no te preocupes. Nadie que pierda un Yamino Game puede escapar de su destino. Mientras el faraón esté cerca de mi hermana... Estarán condenados. Yugi, que volvía a tener el control de su cuerpo, y Shisu corrieron por las oscuras calles de la ciudad sin siquiera saber si todavía estaban siendo perseguidos, hasta que sus piernas no pudieron más y tuvieron que detenerse para recuperar el aliento. ¡Maestro Shadi! Volv albuceó la mujer abrazándose a sí misma, a la vez que rememoraba aquel terrible momento. También Yugi estaba completamente afectado. Ese hombre definitivamente no había caído inconsciente, ni había sido encerrado en ningún mundo oscuro, en referencia al juego de las sombras y el ascensor de Forkish. Había muerto. Marik lo había asesinado mediante el ataque de su dios egipcio. La situación era peligrosa, de verdad. No puedo regresar al hotel. ¿Qué voy a hacer ahora? Tampoco la casa de Yugi era segura, pues Marik sabía dónde vivía. Sin embargo, ¿cómo iba a poder esconderse en algún lugar sin avisar a sus padres ni a su abuelo? ¿Y si por esconderse su enemigo decidía ir a por ellos? Ni siquiera llamar a la policía era una opción, pues no creería ni una palabra de lo que les dijeran. Además, en el manga no existe la policía. Llegados a ese caso, se le ocurrió una única solución. Kaiba Seto continuaba en su oficina, el piso más alto de la corporación Kaiba, trabajando. También su hermano pequeño Mokuba estaba allí, escuchándolo hablar por teléfono con Yugi, el cual lo había llamado desde una cabina telefónica para ponerlo al tanto de la situación y pedirle ayuda. No te preocupes, Yugi. Puedes regresar a casa tranquilo. Enviaré a tantos hombres como pueda a los alrededores de tu hogar y a los de tus amigos para que los vigilen. Tan pronto como detecten la más mínima actividad sospechosa, dispararán una alarma y las autoridades irán de inmediato. Además, llevarán pistolas para protegeros. Colgó el teléfono, explicó todo a su hermano y le ordenó que distribuyese a todos los hombres disponibles de la corporación como mejor considerase para la operación. Él asintió con la cabeza y se marchó corriendo, pasando al lado de Isono, que justamente entraba en su despacho. Señor Seto, ¿hay algún problema? Nada de tu incumbencia. Ya he dado a Mokuba las instrucciones necesarias para proceder. Respondió mientras sacaba, de un estuche, la carta obelisco atormentador que recibió de Maric y la miraba con seriedad. Comprendo, señor Seto. Respondió a la par que se inclinaba en señal de respeto. Luego hurgó en un bolsillo de su chaqueta la vez que decía En ese caso, me ocuparé de la misión que me han encomendado a mí. Caiba alzó los ojos y lo observó sacar una pistola con la que lo apuntó en la cabeza. Señor Seto, le ruego encarecidamente que me entregue la carta de Dios egipcio obelisco atormentador. Guardó silencio unos segundos sin moverse en un ápice, únicamente analizando la situación. Primero quiero hablar con la persona que está ordenándote hacer esto. Un ojo luminoso apareció en la frente y disono a la vez que agachaba la cabeza. ¡Hola, Caiba! Espero que no te hayas olvidado de mí. El presidente entreceró los ojos. Eres el chico al que me enfrenté esta mañana. La persona que me entregó lo que sostengo en mis manos. ¡Así es! Primero me lo entregas y, el mismo día, ¿lo reclamas de vuelta? ¿No puedes decidirte entre dármelo o quedártelo? Las cosas han cambiado un poco, Caiba. Pero no merece la pena explicarte lo sucedido. Después de todo, estás a punto de morir. Entrégame a obelisco atormentador y te prometo que lo haré rápido, indoloro. Dijo seguido de una risa. El joven guardó silencio unos segundos. Luego encerró los ojos con resignación. Parece que no tengo otra alternativa. Admitió, abriéndolos, y luego se dispuso a levantarse. Aquí tienes. Disono dio un paso al frente. Pero, en el momento en que se puso de pie, presionó un botón de un mando colocado sobre su escritorio. Lo cogió. Dio una patada a este y se agachó, volcándolo para utilizarlo como parapeto y escondite para que su enemigo, que abrió fuego al instante, tuviera menos probabilidades de alcanzarlo. Reces a ello, los disparos no alcanzaron a Caiba, que rápidamente corrió hacia la enorme ventana situada detrás de él a la vez que escuchaba que se escuchaba el arranque del motor de lo que parecía un avión. Y la rompió tras saltar en plancha hacia ella, precipitándose a una velocidad vertiginosa hacia el suelo. Disono corrió rápidamente hacia el cristal roto y se asomó por él, descubriendo al presidente sano y salvo sobre el acolchado asiento de un avión con la forma del dragón blanco de ojos azules. Abandonando el lugar a una velocidad tan rápida que, en cuestión de breves segundos, el hombre dejó de divisarlo. Mientras se marchaba, utilizó la radio del avión para comunicarse con su hermano de inmediato. Respondió a los pocos segundos. Mokuba, no hay tiempo para explicaciones. Toma todo el dinero que puedas y márchate de la corporación de inmediato, incluso de la ciudad. Te buscaré cuando la amenaza a la que nos enfrentamos haya pasado. Entendido, hermano. A continuación, llamó por radio al presidente de Ilusiones Industriales, que contestó unos segundos después. Pegasus, he sido atacado por uno de mis propios hombres y obligado a abandonar mi propia compañía. Algo ha sucedido con los guardatumbas. Todos, o al menos uno de ellos, nos ha traicionado. Me dirijo hacia tu mansión para reunirme contigo. Consígueme un surtido de cartas tan grande como puedas. Necesito buen género entre el que escoger para formar un nuevo deck. No he podido llevarme el mío. Andes tú, Kaiba Boy. Estaré esperándote. Por su parte, una vez que Mokuba, cuyo rostro no expresaba emoción alguna, colgó el teléfono, procedió a quedarse quieto a la espera de órdenes de Mari, que se encontraba junto a sus hermanos en el despacho del presidente. Tras encontrar el deck del presidente en un cajón, Ysono procedió entregárselo al portador del cetro milenario, que lo recogió con una amplia y maligna sonrisa. Disfruta de tu viaje en avión y de los momentos que pases allá donde vayas, Kaiba. Tarde o temprano tendrás que regresar. Y no tienes ni idea de lo que te espera cuando lo hagas. Con esto, chicos, damos por concluido el episodio de esta semana del fanfic. Espero que haya podido subirlo a tiempo. Espero que os haya gustado mucho, honestamente. Yo diría que ha sido bastante dramático. Ya me diréis si he conseguido que así sea o si por el contrario ha sido meh. Yo espero que no, honestamente. Y poco más queda por decir. Pasemos a la sección de comentarios. Ponemos la música favorita del ending y comencemos. Sin confiar en el collar, el duelo desesperado de Ishizu. Joder, qué título tan largo. 50 likes, mira, muchas gracias. Y 24 comentarios, venga. Al fin el dragón al lado de Ram. Me gustó mucho el duelo. Me apetece ver Ishizu jugar sin su collar milenario. A mí también, por eso lo hice. Al menos un rato y F por ella. Ahora ya sabemos el futuro desastroso del duelo que había con su collar milenario. Correcto. Me ha gustado mucho el capítulo, gracias. El comentario de Alexandre lo voy a obviar porque no tiene nada que ver con esto. Está hablando de Yu-Gi-Gi-Argube. Así que pasamos. Genial ese podio lleno de jugadas interesantes y genéricas. Y la necesidad de que alguno protocengan en su dector meta fuerte. Tifuán tornado gigante. Tratín imperio, pluma de arpea, juicio solemne, entre otras cartas negadoras que no recuerdo el nombre por desgracia. Pues data, la salvada que ha sido capturé por subir el esipodio y para no hacer un directo de 12 horas jugando contra el yunco. Brutal. Subí el episodio como a las 2 de la mañana o más tarde. Locura. Aquí hay dos misterios que resolver. Uno, ¿cuál es el origen de las cartas negras? Ya se sabrá. Y dos, el poder de las cartas negras causa interferencia en los duelos. Sigue así. Y en dos semanas espero tu respuesta y disculpa la molestia. ¿Cómo que en dos semanas, hijo puta? Han sido tres días. Y sí, las cartas negras tienen poder. Eso desde luego, ya sabremos más algún día. Tengo una duda, cuéntame, amigo. ¿Qué pasa si con cero costo se utiliza un monstruo cuyo efecto hace que pagues la mitad de tus life points? ¿Se duplica o no ganas la mitad? Tipo, si tienes 4.000, ganarás 2.000 o 4.000. Hombre, pues si tienes 4.000 y tienes que pagar la mitad, claro, la mitad es 2.000. Así que son 2.000 los que ganas, por lo tanto te quedas en 6.000. Espero haber respondido bien a tu duda. ¿Quieren saber algo, turbio? Es casi seguro que una de las personas que vieron el primer episodio del fanfic no llega a ver el primero de Jets. ¿Es una referencia que se va a morir de viejo antes de que pueda subirlo? ¿O a qué te refieres, Edo? Lo de los nombres cambiados te entiendo. A mí me pasa lo mismo con los nombres de Sailor Moon, pero tampoco es para considerarlo como sidosos. Otra cosa. A ver, algunos sí son sidosos, otros me gustan. ¿Puedo ver una ilustración del aprendiz a guardatumbas? Pues mira, se me ha olvidado preparártela, la verdad, tengo que reconocerlo. Espérate, a ver si lo encuentro muy rápido. A ver, mis libros, Yu-Gi-Oh! Libro, Yu-Gi-Oh! Libros, Yu-Gi-Oh! Diem, Dex... No, Dex no. Imágenes, cartas... Y a ver, ¿dónde tengo la aprendiza? La aprendiza... Aquí está, aprendiza guardatumbas. Vale, a ver si se abre rápido la imagen. A ver, rápido, que no tengo... Que no puedo perder tiempo. Vale, esta es la ilustración del aprendiz a guardatumbas. Se vio o bien en el duelo de Isisu contra Yu-Gi o en su duelo de Isisu contra el faraón. En uno de los dos se ve la ilustración. Pero bueno, aquí la tienes en pantalla completa para que la goces. Sigamos. Un trabajador de Konami ve el fanfic y crea cero costos... O sea, crea costo de vida cero para TFG. ¡Todos vamos a morir todos! Badla, bañan en los siguientes banlis, la nerfean y la dejarán totalmente inútil en competitivo. Estoy totalmente de acuerdo con Emerson. Tremendo capítulo si vino el gran pollo. Digo, el dragón al lado de Ra. F por Isisu y reafirmamos que cero costos está rotísimo. Pero rotísima. Para un más extremo sería algo así. Imagina cómo ir a cero costos son, spiritual swords, que pagas mil para negar un ataque. Es que cero costos solo funciona con efectos de monstruos. ¡Por Dios! ¡La de veces que lo he dicho ya! ¡Las spiritual swords son una trampa! Mirror walk. ¡Ay, Dios mío! Mirror walk, que he pagado mil para mantenerlo cada turno. Muro del aluro velador, que puedes pagar el múltiplo de mil para que no te ataque. Mi cuerpo como escudo. Esto no lo... O sea, esto no lo leí antes de escribir esto, ¿vale? Esto no lo leí antes. Mi cuerpo como escudo. La máscara... Bueno, pasamos. Pasamos de leer. Cero costos solo funciona con efectos de monstruos. Es como la... Es como la contraparte. La homóloga de... 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 Economía de hechizos. Economía de hechizos te permite no pagar puntos de vida para activar cartas mágicas que le tienen... Que le quieren costos. Pues... Cero costos es igual, solo que con efectos de monstruos. Y bueno, en vez de hacer el coste cero, ganas puntos. Claro, con las trampas y las magias no funcionan, hijo mío. Bueno, pero está perfecto. El villano siempre debe tener algo roto. Solo recordemos que a Don Thousand y su número Network o Howthark que se inventaba esos efectos. Marik ya tuvo tres duelos donde el daño es real y sigue como si nada el wey. Dos. Uno... O sea, el duelo contra el Ishido no fue Marik el que luchó. Fue Namu. Namu fue el que se come las hostias. Así que técnicamente son dos duelos. El poder del guión y su voz le da superfuerza. Correcto. Ya, mi Marik versus Isis y su duelazo donde los haya. Correcto. Buen episodio. ¿Ahora esperar al 2022 para el siguiente? De verdad, la gente tiene una poca fe. Ja, cuando lleguemos a diciembre tu comentario tendrá razón. Seguramente es en diciembre. Pues os jodéis que va a ser que no. El Captured va a tener razón. Para el martes sin falta, carnales. Si cero costos existiera se prohibiría en 30 días. Confirmo. Confirmo por dos. Espera. Ahora. Confirmo por tres. Lo pongo en mayúscula para respetar la sinergia de la frase. Bueno chicos, con esto despedimos la sección de comentarios. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y poco más queda por decir. Como siempre, muchas gracias a los que estéis aquí en el modo estreno comentando mientras se ve el episodio. Y nada, espero también vuestro comentario en el vídeo resubido. A ver qué os parece y tal. Y la semana que viene, episodio sin falta puntual. O eso espero. Esto ha sido todo. Bueno, espera. Para los que os hayáis quedado aquí voy a daros en exclusiva el título del siguiente capítulo. Un momento chicos. Dejadme solo un simple segundo. Temporadas. Temporada número dos. El siguiente episodio, el número 17, se titula Comienza Battle City. Así que espero que os haya gustado una vez más. Y venga, adiós. Tome. Tome.